Jimmy Jairala del Movimiento Centro Democrático dijo que analizarán si participarán en las próximas elecciones presidenciales con candidato propio o en alianza, tras quedar su organización política, como la tercera fuerza nacional en alcaldes y sexta en prefecturas. Jimmy Jairala asegura que casi cerrado el escrutinio del reciente proceso electoral, su Movimiento Centro Democrático se coloca como la tercera fuerza política nacional en alcaldías. Superados por el Partido Social Cristiano, por el Movimiento Democrático, estamos en tercer lugar. En prefecturas, a pesar de que no tuvimos candidatos en varias provincias, la suma nos ha permitido ser hoy la sexta fuerza política del Ecuador. Lo que conlleva, dijo, a tomar decisiones importantes en el camino. Como son decidir si en efecto participaremos en las próximas elecciones con candidato a la presidencia de la República propio o en alianza y algunas otras cosas que serán discutidas por la directiva en los próximos días. Jairala mostró su apoyo al nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y sus facultades y rechazó la pretensión de que desaparezca ese organismo. Si es que hay campaña, si hay una consulta, pues tenga usted la certeza que nosotros saldremos a hacer campaña también para defender la vigencia y la validez de este Consejo con todos los poderes que le da la Constitución. Y confirmó que en mayo retomará su carrera de periodismo. Marta Navarrete, Teleramo Noticias.